Chancarera En un monte vecino cantó un cardenal Y un medio día de flechas lo quiso callar Pero tu sol quería volverlo a encontrar En un lugar del tiempo la vida se unió Junto con la inocencia en que nace el amor Los cuerpos no son carne que regala a Dios Tierra bendita, tierra de panos y mar Esta guerra es eterna, es furia que da Baila por las naciones donde hay libertad En un monte vecino cantó un cardenal Y un medio día de flechas lo quiso callar Pero tu sol quería volverlo a encontrar Chancarera En Campedrina Lombardo En las calles florece una juventud Que no tiene futuro ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó Un beso es solo un beso y una condición El apago que en la noche a mi niño asusta Por irme de la guía quiero tu perdón Línea de bailarines de brazos al sol Se mueven como las ramas flexibles al viento Pisa en descanso al este con luz de oración En las calles florece una juventud Que no tiene futuro ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó